Hola juego amigos, ¿cómo están? Vean nada más qué chulada tenemos el día de hoy, que es Omega Supreme de Siege y vamos a ver qué tal está. ¡Comenzamos! Y pues ya tenemos aquí nuestro Omega Supreme. Vamos a ver el arte, el arte me encanta, está súper espectacular. Vean por favor el diseño, se me hace que vale la pena el arte de la caja, estaría genial que nos pusieran un postre para poderlo poner en nuestros cuartos. Vean en los cantos el arte de Transformers y Siege, está fenomenal, me quedo sin palabras ante el arte. Y en la parte posterior vemos a Omega Supreme en su fase robot, en 37 pasos se transforma en una base espacial. Y pues vamos a ver qué tal está. Y pues ya tenemos aquí a nuestro gran e increíble Omega Supreme. Las dimensiones que tiene este Transformer me dejó boquiabierto. Es uno de los Transformers más bonitos que hemos abierto en el programa y miren que ya hemos abierto varios. Pero este me rayó, la similitud que tiene con los G1 y cómo lo resolvieron se me hace simplemente espectacular. Y pues vamos a empezar desde la cabeza, cómo se ve el rostro, está perfectamente detallado. Tiene incluso su cañón en la parte posterior, tal cual en la que uno les va a girar la cabeza totalmente 360 grados para que se den cuenta de todos los detalles que tiene. Esto me encantó, el casco, la manguera como si estuviera necesitando oxígeno. Se me hizo un detalle genial. Y pues vamos a ver los puntos de articulación. O sea, la articulación están muy rígidas, muy bien puestos, muy sólidos para soportar el peso de la figura porque sí está algo pesadita. Tiene movimiento arriba, hacia abajo en los codos, también tiene laterales, como pueden ver y escuchar, hacia arriba. También gira la cintura y por el otro lado tenemos esta como pinza, voy a poner esta de aquí para que lo pueda ver, con las garras articuladas. Y este naranja translúcido como fluorescente también le da toda la actitud. Tiene las mismas articulaciones que el otro brazo, arriba, abajo y la pinza sí le da un toque inclusivo, la podemos poner, girarlo y darle una pose muy heroica a nuestro robot. Otra cosa que me gustó mucho es la solidez. Escuchen nada más cómo truena a la hora de mover las piernas. Incluso tiene hasta flexión a las rodillas y queda perfectamente, tiene cualquier posición que ustedes lo quieran poner. Increíble, o sea, me deja sin palabras. Otro detalle que está muy padre es todo el trabajo que tiene de escultura. Está muy bien, se ven placas de acero, rejillas, respiraciones, tomas de aire, radiadores, mangueras. Vamos a mostrar la parte posterior, que también está súper bien. Tenemos esto que podrían ser como una especie de propulsores. Y estas que serían, pues si les gustan ver como una forma de alas, que después nos van a dar la autopista o el riel para nuestra base lunar. Ahora, para que vean juego, amigos, el tamaño y se den cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando. Tenemos aquí ya nada más y nada menos que Starscream de Siege. Y ahorita nada más se los vamos a mostrar para que vean la comparación de tamaño. Cómo se ve parado contra un Titan. Es impresionante también. Omega Supreme trae este que vendría a ser como un Micro Master más o menos. Y este se llama Countdown. Y se transforma en, pues como en un carro explorador lunar, por decirlo de alguna manera. Y pues vamos a empezar con la transformación. Primero tenemos que quitar, obviamente, esto que van a hacer nuestra pista. Y aquí, de este lado, tenemos que levantar. Y de aquí tenemos que zafar los brazos. Si está algo apretado, tienen que aplicar algo de fuerza. Está listo. Ya salió. Sale esta parte que ahorita la vamos a transformar. Entonces vamos a abrir esta parte de aquí que también tiene como un área de misiles. Vamos a abrir la otra parte. Este cañoncito lo vamos a guardar. Abrimos aquí. Y de aquí vamos a desprender. Esto también está algo apretado. Ya sale. Y desmontamos la parte frontal. Lo separamos y nos vamos a quedar solamente con las piernas. Vamos a abrir de esta manera. Vamos a girar. Hay que girar este de aquí para que quede de esta manera. Luego subimos y repetimos aquí este paso. Aquí tenemos unas rampas que las vamos a abrir de una vez. Y también tenemos que mover esta parte de aquí abajo. La tenemos que abrir para estabilizar más nuestra base. Nuestra pista o nuestros rieles, como quieran ustedes llamarle. En la parte de abajo tienen estos soportes. Aquí tienen como unas bisagras, por llamarlo de alguna manera. Y ahí es donde vamos a ensamblar nuestra... Nuestra plataforma. Lo abrimos, lo montamos igual de este lado. Y ya tenemos nuestra base prácticamente armada. Si la bajamos para acá, queda la estación armada. Y vamos a pasar ahora a este siguiente paso. Enderezamos los brazos. Tiene aquí unas como... extensiones que se abren. Y posteriormente la vamos a cerrar como para hacer un cilindro. Aquí ya quedó empalmado. Ahora cerramos. Y bajamos. Este de aquí. Y este de igual manera. Y así de esta manera ya tenemos lo que viene a ser nuestro boete espacial. Y aquí tenemos la cabina. Aquí se abre. Aquí podemos poner countdown, por ejemplo. Aquí como si fuera el piloto de nuestro cohete espacial. Este lo podemos poner aquí. Este también lo vamos a transformar. Abrir esta parte de aquí donde está el logotipo en rojo. Esta se tiene que abrir. Que salga esto hacia afuera. Y después giramos. Ponemos lo que van a ser los cañones. Vamos a girarlo. Ahí está ya. Vamos a enganchar esta parte de aquí abajo. Que es el... Parte de la oruga del tanque. Tiene aquí esta parte... Como este ganchito. Porque se va a empalmar en la parte de acá arriba. Y estos dos de aquí. Para que asiente lo que va a ser la cabeza. Entonces lo cerramos. Empalmamos. Bajamos los cañones. Y ya nos queda la versión tanque. Bueno, una parte que es el tanque de Omega Supreme. Es una base que va a interactuar muy bien con los Micro Masters. Ejemplo, este lo transformamos nuevamente en vehículo. Y aquí tiene unas comueles donde podemos atorar a Countdown y poderlo transportar y llevarlo a diferentes misiones. Entonces ya queda muy bien. También tiene aquí abajo ruedas. Y estas ruedas lo que me gusta es que pueden ponerse al igual que el G1. Queda perfectamente acomodado para poder deslizarse de la base. Otro detalle que también está muy padre es que cuenta con estos accesorios que simulan tanto como daños de batalla como disparos. Entonces por decir, si le dispararon aquí a la nave y puede ser tu maqueta o tu biorama. Están, se separan y los podemos poner en distintas zonas. O también los podemos utilizar. Y pues ya lo pueden poner aquí disparando. Pueden poner en distintos lados. Tenemos uno extra. Que son estos pequeñitos que también se los podemos poner aquí. Tenemos estas fuertes sillas. Donde también podemos meter a nuestras figuras Micro Masters de Transformers. Pues en sí eso es todo. A mí me encantó este Transformer. Es un diorama espectacular. Es una base. Es un gran robot. Pónganos en sus comentarios qué les parece. Si conocen el G1 tal cual. Qué ventajas le ven. A mí me parece formidable esta línea de Siege. Se las recomiendo mucho. Es una pieza que no debe de faltar en su colección. Pónganos en sus comentarios. Todos los leemos. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden. Yo soy Hugo. Están en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!